La ubicación en cubierta está en una rama del sistema de túneles de Washington. Y según los planos que cogí prestados, tiene una entrada debajo de Capitol Station. La ubicación de Adler utiliza un escáner de retina. No tenemos acceso. Al menos ya no. Pero tenemos una oportunidad si nos damos prisa. El sábado por la noche la delegación celebra un evento político. Sigue, Félix. Casualmente, uno de los asistentes a la velada, el senador Jack McKenna, tiene acceso a la ubicación en cubierta. Solo necesitamos una imagen de alta resolución de sus ojos para el escáner de retina. Yo estoy trabajando en ello. Vamos a presentarnos en el evento. Obtendremos lo que necesitamos del senador y sacaremos a Adler de la ubicación en cubierta antes de que puedan reaccionar. Parece sencillo. ¿No creéis? La cámara funciona. A veces yo mismo me sorprendo. Espero que consigan el escaneo de retina. Os molestáis mucho en rescatar a ese Adler. Y que lo digas. Hemos recibido la imagen, Case. El sonido es limpio. Ahora te toca a ti. Te estás adentrando en mi mundo, Case. O debería decir Jess Park, fotoperiodista del Washington Telegraph. No llames la atención. Pasarás el control de seguridad sin problema. Gracias. Buenas noches. Adelante, por favor. Lo de ahí dentro no tardará mucho en terminar. Que lo disfrute. Buenas noches. Hola. Ya me estaba yendo. No sé qué estás haciendo aquí, pero ándate con mucho cuidado. Langley ha formado un equipo para buscaros y esta noche podría tener a alguien aquí. Si te ven, no será una suspensión. Livingstone acabará contigo sin dudarlo. Me alegro de verte. Hablamos pronto. Sigue el plan. Busca a Seth. Ya te veo. Ven conmigo a la mesa 14. Siéntate. Doy el pego. La esposa trofeo de algún magnate empresarial. El senador está en el escenario. Usa tu cámara para verlo mejor. ¿Ves al que está hablando con el gobernador Clinton? Saluda al senador McKenna. Aprovecha bien esa cámara, Case. Lo tenemos. El senador no va a dar entrevistas. Y nunca se mueve sin su destacamento de seguridad. Olvídate de la opción sencilla. Ten, toma esto. He investigado algo. Hay algunas pistas que podrían ayudarte a aislarlo y hacerle un escaneo de retina. Tú eliges. Si tienes preguntas, hazlas ya. Te diré lo que pueda. Cuando el senador llegó, un camarero le pasó una nota. Ignoro el contenido, pero McKenna se cabreó mucho. Arrugó la nota y se la guardó en el abrigo antes de ir al guardarropa. Si nos hacemos con esa nota, seguro que podríamos utilizarla a nuestro favor. Es lo que vosotros llamáis un solucionador. Arregla las chapuzas de una de las cinco familias de Nueva Evo. He trabajado para él alguna vez. Lleva vigilando al senador desde que llegué. Y no en plan amistoso. Quizá puedas averiguar por qué. Y llegará algo beneficioso para todos. El senador McKenna tiene problemas domésticos. Se peleó con su esposa al llegar. Mucha sonrisa forzada y tensa. Ella se enfadó y no ha vuelto a hablar con él. Ahora está ahogando sus penas en el bar. ¿Podrías ofrecerle un hombro para llorar? Es tu turno, Jess Park. No sé, a mí toda la situación me parece... ¿No crees que es importante desprender un aire de autoridad? La última vez que miré, estábamos en la fase de... Apenas. ¿Qué son los hechos? Pero eso está a punto. Ya todo lo que ha conseguido como gobernador de Alcanzas. ¿Para? ¿Cómo puede ser? Se lo dices a cualquiera y no se lo creas. No, 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 no. Distraeré a la empleada. Busca un abrigo azul marino con botones dorados. Me aseguraré de que no te interrumpan. Vaya, hola, disculpa, estaba... Oh, ¿quieres tu abrigo? Quiero hablar contigo. ¿Ah, sí? No te permiten hablar con los invitados. ¿Por qué tardas tanto, Case? No podré aguantar la chachara de Seth mucho más. ¿Me das mi abrigo? Sí. Perdón. ¿Me das? Estábamos en mitad de una conversación. ¿Qué es eso de meterse en el aire? Vale, vale. Vale. Lo siento. ¿Dónde me llevamos? Ah, sí. Yo solo recopo. Lee Grishan. Jefe de seguridad de Altrain Energy. Ex Navy SEAL, equipo 6. Hay que encontrar a este tipo. Según lo que pone en su ficha, lleva gafas con una lente oscura. Hazle una foto y confirmaré su identidad. Grishan podría llevarnos hasta Maquena. El encuadre no está bien. Por aquí no lo veo. Lo has encontrado. Lee Grishan. No hay duda. Acaba de mirar el busca. No lo pierdas, Grishan. Mejor pido una tarta de cereza. No hay duda. No hay duda. Sí. Muy bien. Ella desaparece. Sé mucho más. Acaba de enviarme una ubicación. Bingo. Hazte con el busca, Case. Primero quiero hacer que sude un poco. No hay ningún problema. Si lo presionamos lo suficiente, accederá. ¡Tú! El secretismo siempre es un engorro. Dame un momento para traducirlo. Ya está. Dice, cocina-restaurante cinco minutos. Estoy mirando los planos. Parece que hay un restaurante en el vestíbulo oeste. Buena suerte con el escaneo de retina. Te dejo, voy a cambiarme de ropa. Esto es una zona restringida, señor. Voy a tener que pedirle que se vaya. Sabia elección. Sigue caminando. ¡Eh! He dicho que te vayas. ¡Venga! Tenemos un problema. Acaban de llegar nuestros amigos de la CIA. Case, como te vean, se acabó todo. Así que ve con cuidado. ¡Vamos! 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 Eh, te has perdido. El evento es por allí. Buenas noches. Otra vez. El senador está en la parte de atrás del restaurante. No le hagas esperar, Case. ¡Atención! No eres Grissam. Siéntate. Bonita cámara. ¿Acaso eres periodista? ¿Sobre qué escribes? Otra marioneta empresarial. No sabéis cuándo rendiros. No hay nada que vuestro club de niñatos ricos pueda ofrecerme que no pueda conseguir. ¿En serio crees que vendería secretos de Estado por algo tan cutre como el dinero? Vuelve reptando a Aldrin Energy y a tu jefe que no es no. Anota eso, porque al salir... Bueno, no hablarás tan bien. Chicos, es vuestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleja el zoom! Escaneo correcto. Buen trabajo, Case. Toca subir a la azotea. Así es como llegaremos a Adler. Las escaleras de la azotea aparecen en tu mapa. ¡Consúltalo! La sala de máquinas de la azotea es tu punto de acceso al hueco del ascensor restringido. Te permitirá bajar hasta la ubicación encubiada. Vamos. Sobre un año. Una. Profesión. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Cuando estés en la azotea, busca una escalera fija. Recuerda lo que dijo Marshall, no te dejes ver. Gracias. 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 En una pared de la sala de máquinas, verás una trampilla. Es el hueco del ascensor. Las manos, levántalas. Tengo un 10-14 en R-1, solicito refuerzos. 10-4. Párate ahí. No des un paso más. ¿Hay algún problema? Señor, he encontrado que no nos dejas. Menudo golpe. No pienso jugar nada. 10-23, refuerzos en camino. 10-22, asunto resuelto. Recibido. Abre la bolsa, Kay. Ponte elegante. Vamos. Vamos. Venga. Estaré vigilando hasta que me aviséis. Pasadlo bien. Cocé. Pon. Recuerda, limpio y discreto. Sin heridos. Coger a Adler y... salir. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Suponiendo que los planos sean correctos, sí. Pues vamos a ver si tu juguetito está a la altura. Saca esa bomba rodante, Case. ¿Has trucado este Lowrider con alguna otra cosa? Le instalé un taser de corto alcance. No es muy potente, pero basta para aturdir. Case, mira, es Adler, en la celda. ¿Cuánto tiempo más necesitan ahí? No lo sé, pero ha pasado algo delante. Alguien se está haciendo el héroe. Tenemos que acabar con esto antes de que llegue la caballería. ¿Qué ha sido eso? Creo que aquí abajo hay ratas. Han sido imaginaciones. Mi enemigo en mi posición. ¡No! ¡No! La caja eléctrica está al fondo, a la derecha de la puerta. Busca una luz muy roja. Busca una luz muy roja. ¿Me oyes ahora? Ajá. ¡Salve, enemigo! ¡Enemigo aquí! ¡Aquí! ¡Aquí va a Taxi! Un enemigo está… ¡Me flanquea! ¡Daleo! ¡Aquí va a Pavel! ¡Aquí va a Pavel! ¡Rueve! ¡Aquí va! ¡Apple a Coval! Tranquilo, Adler Venimos a ayudar A Kutz le llegó mi mensaje El viejo confía en ti No lo defraudes Seth, tenemos el trofeo Vale, salid de ahí, deprisa Aquí arriba tenemos compañía Estás listo? Ahora sí Panción ha invadido Capitol Station Mana por vosotros ¿Y ahora? Única salida es el hueco del ascensor Tenemos un vehículo esperándonos ¿Qué coño es esto? ¿Quién es? Es Panción, de la élite Está colocando trampas Venga Un objetivo de avistar ¡Amergadada! ¡Múltiples aliados! ¡Elimigos en el cadáver de cántimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esos tipos de pantheon han enviado la artillería pesada por ti, Adler. ¿Cómo te sientes? Importante. ¡Por la plantilla de servicio! ¡Delante! ¡Yo os ayudo! ¡Tú primero, Adler. ¡Vamos, Case! ¡Es más fácil bajar. ¡Vamos! Ya casi estamos en casa. ¡Cuidado! ¡Tutler! Oye, ¿pesas más? Gracias. Espero que haya un plan B. El mismo que el A. Subir. Por la ruta panorámica. Vámonos. Dijiste que teníais refuerzos. ¿Quién está tan loco como para meterse en algo así? Ciudadanos ejemplares. Ya imaginé. ¡Contacto! ¡Granada! ¡Solvido! ¡Vía libre! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saldremos enseguida! ¡Vamos! ¡Sed listos para la extracción! ¿Cuál es el plan? ¡Imposible! Está rodeado de policías. No podemos llegar hasta ahí. ¡Maldita sea! ¿Habéis visto la gran evasión? Sí, no lo consiguió. Desde luego. Si no podemos con ellos, seremos más rápidos. ¡Monta! Así sin más, ¿eh? ¡Eso es! ¿Alguna vez has hecho algo así? No, pero no veo ninguna opción mejor y me estoy quedando sin balas. ¡Preparados! ¡Pasión a las 10! ¡Quítame los de encima! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Voy a dar! ¡Voy a dar la vuelta! No lo hicimos. Troy. Atacaron el lugar antes de que cruzásemos la puerta. Joder, Troy, ¿te refieres a Capitol Station? Estamos desbordados. ¿Qué coño ha pasado? Liberamos a Adler. ¿Entraste en una ubicación secreta de la CIA para liberar a Razer Adler? ¿Tú estás loco? Está pasando algo, Jane, algo gordo. Adler tenía razón. La agencia está comprometida. ¿Y no ha sido cosa de Adler? No, pero los que atacaron ese lugar no eran amigos suyos. ¿Quién lo hizo? Fue Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que conocieran la ubicación. Si alguien de la CIA no les pasara información a alguien de arriba. ¿Livingstone? Tal vez. Mira, Troy. Os culpan del ataque. Os culpan a todos. A Woods, a Case, a Adler. Estáis en la lista de más buscados de la Interpol. Me hago una idea. ¿Puedo ayudar? No. Aíslate para que no te salpique. No me trajejas como una damisela. Pues, investiga a Livingstone. Veré qué puedo hacer. Gracias. Y Jane. ¿Sí? No te fíes de nadie. ¿Un lastre? ¿En serio? No darías el pego como Delta. ¿Como intérprete? Si tú no sabes hablar árabe. Malgastro se viva. Esto no es una votación. Tú no vienes. Te quedas aquí con Félix y Woods. Bueno. Si tan seguro estás, no me quedaré aquí plantada. Voy a salir. Déjala. Sigamos. Adler, eso es todo lo que Alawi te dijo antes de que lo ejecutaras. Ahora estás en mi mundo. Tienes que crecer. Soy todo oídos. Alawi sabía que Pantheon estaba en Irak, un intercambio de tecnología con Saddam Hussein. A Pantheon le dejan instalaciones y Hussein recibe un arma experimental. ¿Pero Alawi no sabía qué arma era? No. Solo que se llama La Raíz. La Raíz. La Raíz. ¿Y está en Irak ahora mismo? En teoría. Alawi dijo que la iban a llevar a un palacio para una demostración en un búnker. Hussein es un gran coleccionista de palacios. Solo en este mapa ya hay muchos. ¿Alawi sabía seguro cuál era? Sí. Este. Pues vamos a inspeccionarlo. Rematamos los planes y nos vamos. Retiraos. ¡Me llevo esto! Lo compré para ti. Claro. Tú no sueles fumar porquería. Por respetar tus gustos. Bueno, es el momento ideal para ser tacaño. ¡Ey! Sí. Escucha, sé que nos trajiste aquí a tu propia manera, Adleres. Puede que tengas todo el derecho. No necesitas más que nosotros a ti. Te sacamos de ese sitio y solo necesito una excusa para devolverte ahí. La cuestión es que no te conozco de nada. Solo conozco tu reputación y no es muy alentadora, Adler. No tienes por qué confiar. Gracias por ver el video.